Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Eib07 y en este vídeo, como vieron el título, hablaremos sobre la recompensa de Naruto. Así es Cracks, recuerden que hace unos días iba a decir, el día de ayer Cracks subí un vídeo hablando de la recompensa de Naruto. Les decía que se va a poder conseguir una recompensa totalmente gratis, la cual se trata de la recompensa de la delta de Kurama o algo así. Y pues chicos, recuerden, bueno, no sé si vieron el vídeo que subí o no sé si entendieron la explicación, pero les vuelvo a explicar y es que Cracks va a haber cada día una nueva forma de conseguirlo. Por eso en este vídeo quería aclararles de la nueva forma de conseguir este ala delta, para que las personas no tengan dudas y pues si no lo consiguieron todavía, pues puedan conseguirlo. Yo realmente no lo he conseguido aún y por eso sé que mucha gente tampoco lo ha conseguido. Pero no se preocupen gente que en este vídeo hablaremos de toda la información necesaria para conseguir esta grandiosa recompensa. Recuerden que si ustedes compraron el ala delta desde ayer en la mañana o antes de ayer, les van a dar los 1200 pavos totalmente gratis o bueno, como reembolso. Así que es muy importante ver este vídeo hasta el final. Pero antes que nada, recordadles a todos que se vayan a la tienda objetos de Fortnite a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina y escribir mi código EIVAX y luego darle a aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias de verdad a todos los que utilizan mi código EIVAX. Recuerden por supuesto, panas, que estoy saludando a los que utilizan una foto o que utilizan mi código EIVAX y me mandan una foto o un vídeo por Instagram, arroba EIVA07, vayan a seguirme por cierto, y Twitter, arroba soy EIVA07. Manden por ahí sus pruebas utilizando muchas gracias, crex y un saludito para Benjamin o Benjamín Niño. También un saludito para PlusyGamer y por último un saludito para Luis Tado y Ari. Recuerden chicos que sí debo bastantes saludos, pero pues voy dándolos poco a poco y creo que se me acaba de ir el internet. Pero bueno gente, creo que sí se me fue en internet. Bueno, ahorita ahí llega gente, no pasa nada. Tenemos que ir a la página de TheNindo.Fornet, le voy a dar el link en la descripción y el comentario fijado. Y para los que no se han registrado en esta página, solamente tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Epic. Normal y fíjate que ahí sale mi nombre, es una página 100% confiable chicos, es Epic Game Oficial, así que no hay problema por eso. Y fíjense que cada día va a cambiar un personaje, aquí tenemos el tiempo que nos falta para completar la misión por la parte de este personaje. Y si no, pues en 14 horas podemos completarlo con Sasuke, que me dijeron que no se pronuncia Sasuke, sino Sasuke, disculpen, panas fanáticos de Naruto. Y luego en dos días podríamos completarlo con este pana. Entonces chicos, ¿qué tenemos que hacer? Un punto por cada 100 puntos de daño infligido a oponentes. Entonces cada vez que hagamos 100 de daño en total, por ejemplo, hacemos a alguien 20, hacemos al otro 50 y al otro hacemos 30, pues serían 100 de daño, ¿saben? Se va acumulando poco a poco y cada 100 de daño que hagamos en partidas de Fortnite, solitario, duos, tríos o escuadrones, no es refriega, crack. Luego viene el típico, oye cuenta de refriega, crack, ver el video completo, ¿ok? Y luego me preguntas, saludos. Entonces por cada 100 puntos de daño que hagamos, ganaremos un punto. Quiere decir chicos que si buscamos aquí la calculadora, nos damos cuenta que 1, ok. Ok, se me cerró el XD, se me cerró. Ok chicos, me asusté, me asusté. Entonces 100 puntos, ¿ok? 100 puntos que necesitamos. Bueno, para conseguir un punto y necesitamos 100 puntos de objetivo del día, quiere decir que tenemos que hacer un total de 10.000 de daño a jugadores enemigos. Bueno, dice a oponentes, supongo que se refieren a jugadores enemigos, tal vez cuenten box y así. Ustedes prueben contar box luego de que hagan el daño, luego que pasen un rato haciendo daño y daño. Denle aquí en consultar mis estadísticas y esto le va a dar como prioridad que va a actualizarse rápido. Porque no es como por ejemplo que hagas 5 de daño y automáticamente salga aquí. No, sino que tarda un rato y si tarda mucho pues presiona aquí abajo y se supone que va a salir más rápido. Va a reconocerte más rápido el daño. Entonces chicos, si ustedes quieren hacerlo, conseguir el ala delta por esta parte, tienen que en el día de hoy, antes de que pasen las 13 horas o el momento de que ustedes estén viendo este video, lo que hace este contador básicamente, tienen que hacer 10.000 de daño en partidas. La verdad está bastante tardío, pero se puede completar. El día de ayer teníamos que hacer 35 kills, ahora hoy no tenemos que hacer 10.000 de daño. Y pues el siguiente día veremos en 14 horas, mañana a la mañana, veremos que tenemos que hacer en el caso de Sasuke, por si acaso usted no lo completa. Recuerden que con 7 de daño que hagamos, vamos a conseguir totalmente gratis la recompensa del icono de Sakura, este emoticono. Entonces, aunque se hagan 7 de daño hoy y si es posible hagan 10.000. Y bueno cracks, esto es todo, espero que les haya gustado el video. Pero antes que nada, recordarles a todos que se vayan a emocionar el código, disculpen ahí que se promocione el código, que la verdad este video se prende de una. Recuerden suscribirse chicos, activar la campanita para los que no crean que se me fue el internet. Nos vemos en la próxima chicos, chao, chao gente.